como están espero que estén muy bien este les traigo un nuevo vídeo va a ser como un vídeo tutorial para bueno va a ser de cómo activar los trucos en gt san andreas android aquí lo podemos ver aquí lo tenemos el san andreas ahí está pues vamos a tener que vamos a utilizar una aplicación que está en la play store muy bien en la play store vamos a buscar esto una aplicación que se llama hackers keyboards hackers que por lo vamos a instalar lo vamos a instalar ya se está instalando esperamos ok la abrimos ok para configurarlo vamos a dar en settings vamos a hacer que nos aparezca la notificación aquí arriba aquí donde dice use permanent notification ahí lo vamos a activar aquí en test o no este perdón le vamos a dar aquí en donde dice enable keyboard vamos a activar hackers keyboard ok ok le van a dar a aceptar aceptar aquí en test aquí abajo vamos a tener un icono lo vamos a pisar ahí ahí hay y vamos a poner a hackers o ok nos vamos para el san andreas ahí los veo ok ya que estemos aquí en el san andreas vamos a estar aquí arriba le vamos a estar ahí en la descripción te estaré dejando unos trucos para el san andreas de android para obtener 250 mil dólares vamos a poner p j y n q c q truco activado y ahora para que la policía no nos busque vamos a poner a ver si no mal recuerdo porque para que no te atrape la policía en casa de que atropeyes a alguien por accidente o le dispares por accidente el truco es b y g g o a b y ahí vemos que ya está activado el truco también es el super puño les voy a dejar el de vida infinita el de vida infinita esperenme el de vida infinita es g o n p x w r g o n p x w r este y el de munición infinita que no se te acaben las balas por ejemplo está haciendo un enfrentamiento o algo este vamos a ponerle n e c u m z ahí está el de super puño es este nos vamos a activar ahorita unos trucos y les voy a mostrar r r n y no lo hay que escribirlo otra vez y el de super salto es este ahora si miren para que vean que si funciona miren aquí engolpeamos aquí engolpeamos para que sea el super puño a este ya vieron ah no pero no salió volando porque le pegué ahí miren a este a este hasta ya salió salió volando jeje ahorita voy porque están atacando aquí el barrio ok ahorita les muestro una demostración de vida infinita por ejemplo miren aquí tenemos vida infinita miren aquí ahorita sin fácil nos vamos a acabar y también aquí está la de munición infinita ya eso fue todo y pues espero que te haya servido mucho este video este suscríbete y dale like este si quieres que te enseñe como instalar minecraft gratuito pero el original ahora si no la copia este minecraft original gratuito la más nueva versión ok nos vemos nos vemos adiós cuídate si ya no se nos vemos